Y bueno, explorando esta antigua ciudad de la cual no recuerdo el nombre, acabo ya de observar una mejora, justamente llegando hacia ella desde la cúpula. Vamos a tomarla, no creo que es una reliquia. Esa cosa sí que no sé qué sea. Ahora, este es el lugar que había explorado. Ya había explorado el atrás de esta ciudad, que fue hacia la cabeza que habíamos visto, pero nunca he ido por acá, por estos lados. Así que me sorprende que no haya ninguna atalaya más, porque siento que hay muchos más objetos de los cuales no sabré dónde van a estar. Mira, esta es la ciudad que nunca había explorado jamás, la que tenía que haber explorado el capítulo pasado, pero ya en que me desorienté y me fui a otra de allá. Aquí ya vemos, por ejemplo, una atalaya empezando y una entrada hacia allá. Así que primero que ir allá, porque lo más probable es que aquí haya un diario. Y si no me falla nada, simplemente vamos a tener que tirar de esa llanta de allá. Así que vamos tras ella. Mira, parece que hay animales diferentes por allá. Pero ni cómo averiguar. Este lugar se ve muy pequeño, no tiene nada que ver con la ciudad. Bueno, sí, pero refiriéndome a la semilla. Por acá. Ir con cuidado. Vamos de ahí viendo cómo de grande es este lugar. Nos da un ascensor de primeras instancias. Para sentarnos. Por acá vamos a descender. Así que vámonos rápido. Dudo mucho que haya algo más que ver. Al igual que los otros lugares. Ok. Allá está la cabeza de allá. La torre es que se ven impresionantes los lugares desde aquí. La lejanía que parecen. Y no, están muy cerquitas todo. Mira, por ahí atrás está mi base. A ver. Ah, pues claro. Aquí están ya las cornizas para poder acceder desde el otro lado. ¿Quién sabe? Y no tengo idea de qué mejoras sean. A ver. Por acá no veo ningún este. Ningún lugar, ¿verdad? Punto de interés. A ver, a ver. Que me estoy desconcentrando un poco para hallar esto que es muy fácil. Ahí está ya. Hasta aquí puede bajar porque. Les digo, estoy un poco desesperado en ver. ¿Qué puede haber? Vamos por este diario. ¿Qué se debe ser? No debe ser una colección nueva. Ven, ya es una que ya estaba, ya he estado haciendo. ¿Quién sabe cuándo lo agarré el primero? Pero aquí nuestro trabajo ha terminado. Por lo que ya es necesario regresar. Vámonos ahora sí al atalaya. Así que voy tras ella. Vamos allá. Ok, así subir, subir. Veo si no es de escalar y. No, nada más es subir. Hasta la punta. Mira, qué buen, qué buen, qué buen clima hemos agarrado ahorita mismo. Más con las palmeras. Le dan un buen toque muy fresco y cálido. Les digo, hasta te da ganas de estar en el juego. Ahí está. Gigantísimo el lugar. Y creo que ya hay otra. No sé si ya la haya explorado. A ver, ahí me marca una atalaya. Que aún, este, no sé si ya la haya activado. No, todavía no la he activado. Es que por si se me llega a complicar ya la tengo localizada. Pero lo malo es que no me deja poner marcadores en el mapa. Así que tendré que ir con ella guiándome poco a poco. Voy a, hago este lugar rápido. Y no sé si al final me dé tiempo. O al siguiente capítulo hago la atalaya de allá. Pero ahorita mismo no estoy en mis planes. Qué bueno que ya la tengo vista, localizada totalmente. Ah, está difícil de controlar esto. Pero no hay prisa de ir por ella. Ahora bien, la luz me la marca hacia allá. Y las balizas también en la entrada. Nada más que no me esté chocando a cada rato. Porque sé que luego está muy difícil ir tras ellas. Y se ve muy pequeño, eh. Para desbloquear todo también. No, espera, está más grande de lo que creí. A ver si me deja. Es que ya se me activó la potencia o... No. Ya no me deja activar el turbo entrando a este lugar. También es bueno ir observando. Ya que hay muchos lugares que me va a pedir usar la lancha para mover cosas. O abrir la entrada. Es una reliquia. De nuevo a cuenta no tengo idea de qué era eso. Parecía un mecanismo como de una caña de pescar. A ver, esta mejora no le había puesto atención. Ahorita viendo el video, cuando lo edite, espero verla. Porque no estaba dentro de mis planes ahorita. A ver, ahí vamos viendo, observando. Lo bueno es que aquí ya no hay nada. Sería más hasta enfrente. A catedral, por fin. Luego de un capítulo vamos a recogerla. Iniciamos también perfectos con los coleccionables. Que nos vayan contando un poco la historia acerca de este lugar. Por allá ya no había ningún lugar. Y que vámonos a la izquierda. Voy viendo y les digo, este lugar termina. O sea, parece que no hay nada más arriba. Y por allá vi que algo brilló. Creo que tendré que subir por estas lienas de acá. Y de hecho creo que es el único punto de acceso. Todas las lienas, así que si o si voy a tener que pasar por ella. El camino ya está cerrado. Por acá voy también. De hecho los cristales, siempre me han gustado ese tipo de cristales. En todas estas construcciones. Ah, no es nada. Era el brillo de la subida de acá. Por acá hay otro camino. Así que voy bajando bien. He escuchado a un animal. Como un gato. Como aullar. Por allá, por allá. Por allá tarde o temprano tendría que haber llegado. Mira, esto es un lobo marino, ¿no? Un nuevo animal. Vamos a ver si me da tiempo de descubrirlo. No, le di muy tarde a la E. No, me ganó, me ganó. A ver, es que por acá se libera la salida. Pero no sé si... ¿Será una ruta alternativa? O solo un modo de entrar. Porque allá ya no me seguí por el camino de allá. Mira, ahí se quedó ese camino de acá. No sé qué haga eso, esa cosa. Esos sí parecen inofensivos. Pero ya tan rápido vamos al lugar de acá. Y este lugar sí lo veo muchísimo más grande que el anterior. Aquí es para poner la semilla. También otro para poner la semilla. Ya tenemos otra pieza acá. Que para ese punto me preocupa que ya sean nada más dos y ya vaya mucho... Y sea mucho camino recorrido. Y hay más cosas para arriba. Así que no hay que desesperarnos en que... O preocuparnos en que no las vamos a encontrar. Oye, me está sorprendiendo, ¿eh? Yo creí que todavía era aún... No era más esto. O sea, todavía hay más camino desbloqueado. Yo nada más creí que eran dos pisos de la catedral. Pero aquí no me va a dejar pasar. Va a ser necesariamente por acá. Para fácil. Y de una vez. Y con suerte aquí también esté la semilla. Esta es la base donde está la semilla. Muchos teléfonos. Sí me sorprende porque hay mucha tecnología aquí usándolo. Imagino que tratan de robar la información. De alguna forma. Que desde aquí puedo ver la flor. Ahí la posiciono el radar. Ahí está. Ok, creo que ya sé cómo agarrarla. Tendría que regresar tras ella. Ok, abro ya este camino de acá. Y voy volteando rápido. A ver, por ahí vine. Y este sería otro punto de acceso. Própico me percató de que habrá por acá. Voy a dejar aquí la semilla. Y a tratar de subir por acá. A ver si encuentro otra cosa. Que me interese a mí. Ah, mira. Este es el lugar donde voy a tener que esperar la semilla. Pero me interesa subir aún más por acá. Para ver qué más encuentro. Aquí bajo y me subo por este acuerdo. Tengo el segundo diario. O tercero. Excelente. Digo, cada menos me preocupo por estas cosas. Y es que desde el interior sigo teniendo ese miedo. De que me haga falta algo. O sea, ah, mira. Ven esta pieza de aquí. Qué peligrosidad no haberla visto. O que esté muy oculta. Además me hacen falta cuatro. Por acá no salto. Así que de nueva cuenta. Voy a tener que bajar para depositar la semilla en la canasta de aquí. Voy a ver si... Es que se me hace que voy a ir de una vez por la flor. Ok, bueno. Vamos a mejor dejarla por acá. Y ya en breves voy por la flor. Más camino. Que voy viendo. No me voy a dejar saltar. Es que voy por el último diario. Y ya no he visto más caparazones. Y me faltaban todavía cuatro. Este es el último diario. Hubo un tiempo en el que la ciudad estaba vacía. Salvo por la masa y las criaturas que ésta engendraba. Ya, ya. Sería una ciudad de... Como la ciudad de Esmeralda. Pero no se ve. Y la verdad que hay algo. ¿Será que la planta negra se ríe de sus víctimas con esos ecos? Imagino que esa gente no ha quitado todo lo que habían tenido. Todas las oportunidades que le habían dado. Seis. Me faltan tres. Ni idea de dónde puedan estar. Voy a arriesgarme a depositar la semilla. Aunque tal vez se me cierren salidas. ¡Gracias! 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 Pero en cuanto daban a conocer el don de su hermana, la amistad se convertía en miedo. Les dirigían malas palabras y la esperanza desaparecía. ¿Por qué? ¡Gracias! 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 Siento el dolor del monstruo Su angustia y su culpabilidad Podría yo convertirme en algo así No manches Esa cosota de allá Me imagino que ya se enojó De que ya estamos Progresando A ver, voy a tener que regresar al lugar Porque Me faltaron un buen de cosas Y va a acabar la amistad Me está esta cosa Regresando al mismo lugar de antes Voy a ir a buscar todo Primero por la flor y los demás Ok, pues mira, me quedaba de paso esta Que es la séptima Nada más me quedan dos Ya vi otra Ok, aquí está la octava Y a tener suerte de encontrar la novena Igual y pudo haber estado por acá Me va a recoger la flor Y si sigue escuchando Eso quiere decir que por ahí debe estar el otro caparazón Me queda solamente un objeto Mira, aquí hay un camino secreto Si tengo suerte, aquí está Todas las piezas ya están por fin A ver que me marque Vamos a ponerlo de una vez Formal Oh, este está excelente Es más como de aventurero Tenemos Y tenemos por ahí más lugares Mira, ya está el monstruo Se está moviendo Parece que va sin rumbo Está preguntándose Qué le está pasando Ya estamos a tan solo tres lugares De completar todo el mapa Yo creo que hago los últimos dos Me dedico full a explorar Y ya hago la última Porque así es como me gusta pasar los juegos Y adiós Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!